Ahí está la comida de los... ...icanos Ok, estamos buscando emigrantes A ver dónde están estos... ...porque nosotros... ...somos... ...somos los shereys Para que andamos de civil Buscando emigrantes Para mandarlos a la guerra El Salvador no jugó con su gente El Salvador tiene gente de fuera Tiene puro extranjero Así que... El Salvador no hay ni un jugador ahí Porque todos son de fuera De Brasil De... Ahí está la comida de los... ...mexicanos Ve... ...estos... ...mexicanos lo que comen Los nopales con las espinas Los de... Caballos... Eh... Vacas... Marranos... ... ... ... ... ... ...